Queremos demostrar quién es Belinda. Belinda es una persona mentirosa. Tenía de engañar a Lupillo con Ventalei y estaba hablando con dos machos más. Un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que... Lo cambió así, mirá, por el Nodal. ¿Y cuál era la que estaba usando? Se la comió bien comida. Cuando Lupillo Rivera y Belinda terminaron su relación, todo el mundo pensó que se debía a que Beli inició un romance con Cristian Nodal, la propia exesposa del conocido Toro del Corrido. Fue la que salió a aclarar qué fue lo que en realidad sucedió entre su exesposo y Belinda. Acabó la historia. Vamos a ver si... No, no crean, eh. No, no crean. Mayeli Alonso actualmente está participando en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. La exesposa de Lupillo Rivera no ha dudado un solo segundo en sacar al sol los trapitos del Toro del Corrido, principalmente hablando de su romance con la intérprete de Zapito. Este güey andaba viviendo el momento. Pero te enamoró, se tatuó y todo. Pues este güey se tatuó de todas. Sin guardarse absolutamente nada, Mayeli Alonso reveló, la que en su momento fue una de las noticias más llamativas del mundo del espectáculo. Lupillo Rivera y Belinda andaban y tenían una relación sentimental. Pues de mí anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también. Dentro de La Casa de los Famosos, Mayeli empezó a platicar que su ex esposo, Lupillo Rivera, fue quien terminó con Belinda tras tres meses de relación. Después de que salió por ahí una fotografía de Beli junto con un misterioso hombre. A pesar de esta enorme revelación, Mayeli no contó quién era ese misterioso hombre que estaba con Belinda. El hombre de la foto no era Cristiano Val, sino más bien el cirujano Ben Thaley, con quien ya se había relacionado Belinda sentimentalmente hablando. Desde inicios del 2019. Salir del aeropuerto de Miami, ella se va pa' un lado y el del circulito se va pa'l otro. El programa Un Nuevo Día fue el encargado de revelar esta foto, en el que podemos ver a los supuestos ex novios tomados de la mano durante este vuelo que se efectuó en la noche. Lo triste del asunto es que Belinda ya andaba con Lupillo en ese momento. Se rumoraba que no sabíamos si era un rockero, si era el doctor y ahí tenemos. Cuando se bajaron del avión, Belinda únicamente iba acompañada de su representante. Pero cámaras y micrófonos de medios de comunicación notaron que si Belinda se fue a la derecha, Ben Thaley se fue a la izquierda. Parece que Belinda se subió a un taxi y luego en un punto se reunieron. Cuando Lupillo Rivera se enteró que su novia le había puesto el cuerno con uno de sus ex, rápidamente la mandó a volar. Esto sucedió a pesar de que el cantante ya se había mandado tatuar el rostro de Beli. Belinda se subió al Mercedes Negro en donde iba el cirujano plástico Ben Thaley. Lupillo Rivera al parecer según Mayeli quedó muy desilusionado. Contrario a lo que llegamos a pensar la mayoría de las personas, al parecer fue Lupillo quien terminó con Beli. Él no permitiría que le vieran la cara y que además ella ni siquiera admitiera que estaba saliendo con Lupillo. ¿Le tiene el tatuaje ahora que va a hacer Lupillo con eso? ¿Cambiar la cara? Las mira y por eso. Que ponga a Ben Thaley al lado y a los... Mayeli aseguró que Belinda en primer lugar tampoco era una mujer interesada. Ella aclaró que si anduvo con Lupillo Rivera fue porque en realidad algo le atrajo de él. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.